para otorgar licencias para prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero, señorías. Uno de los principios fundamentales del programa político de Ciudadanos se asienta en la necesidad de transformar la cultura política y administrativa en España, lo cual nos debe llevar a nuestro país a que de la opacidad pasemos a la transparencia y de la irresponsabilidad a la rendición de cuentas. Entendemos, señorías, que hay que afirmar que la primacía del interés general sobre los intereses particulares y dejar clara la lucha contra el llamado negocio del conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Por esa razón, queremos promover la independencia y el fortalecimiento de la sociedad civil y de las corporaciones representativas de los intereses empresariales y sindicales, respetar y fomentar el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación públicos y privados. El fortalecimiento de la sociedad civil, de las organizaciones empresariales y sindicales y de los medios de comunicación social, evitando la copiación interesada por parte de los partidos políticos y de otros grupos de influencia. En definitiva, una sociedad dócil e inconsciente de su propio valor frente al poder consentirá con excesiva facilidad que estos controles sean colonizados por el propio poder al que se debe controlar y que sean finalmente desactivados en un clima de impunidad. Por el contrario, una sociedad civil fuerte, dotada como tal de una opinión pública forzada, formada y autónoma, que el poder tenga buenas razones para respetar, no consentirá en ese atropello. En este contexto, el papel de los medios de comunicación es vital y, como servicios públicos que son, la Administración debe garantizar que los procedimientos de adjudicación de licencias y concesiones a favor de determinados medios respetan los principios de concurrencia y neutralidad, de forma que se eviten injerencias políticas. Por esa razón, hemos propuesto que, tal y como permite la ley de contratos del servicio público, se utilicen comisiones de asesores de expertos e independientes que puedan asesorar en la elaboración de los informes técnicos correspondientes. Sin embargo, y esto es lo que nos trae esta tarde, esta filosofía no se ha respetado en el caso que nos ocupa, en el que caben más que sospechas de que se han vuelto a romper estos equilibrios. Tal y como desarrollamos en la posición de motivos el Real Decreto 964-2006, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, ahí es su largo nombre, planificó un total de 109 frecuencias, de las que solicitaban 51, que han de ser otorgadas por la comunidad autónoma de la región de Murcia. El Boletín Oficial número 49, de 28 de febrero del 2013, publicó las bases que debían regir el concurso público para el otorgamiento de las licencias de prestación de servicios, que hemos dicho. Esta fue convocada, en definitiva, por real orden de 28 de enero de 2003 del Consejo de Economía y Hacienda, un expediente que debía sustentarse en el artículo 24 y siguiente de la Ley General de Comunicación Audiovisual, reguladora del régimen jurídico de las licencias audiovisuales, en la Ley 7 de 2004 de Organización del Régimen Jurídico de la Región de Murcia, y en el artículo 6 del Decreto 18 de 2012, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de Economía y Hacienda. Iniciado el expediente sustanciado, a través del procedimiento abierto a efecto del órgano competente, y una vez que la mesa de valoración abrió las réplicas y efectuó la evaluación de proposiciones, la mesa se suponía que debía formular la propuesta de adjudicación a fin de trasladarla a los seleccionados, para que, en el plazo de 15 días hábiles, aportara la documentación recogida en la cláusula vigésimo tercera que aparecía. Sin embargo, y ahí empiezan las irregularidades, por orden de 26 de julio de 2013, el consejero de Economía y Hacienda se dispuso a la ampliación del plazo para la resolución del concurso público de referencia por seis meses, lo cual ya contravenía la Ley 30 de 1992 de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimientos, que parte de la regla es que solo podrán prorgarse la duración del procedimiento si no hay otro remedio. Así lo establecen los dos primeros párrafos del artículo 42, perdónenme la retahíla de alusiones legislativas. A pesar de ello, el 26 de julio el consejero de Economía dictó orden por la que se acordaba la ampliación del paso para la resolución del concurso público por seis meses más. Además, no parece que se cumplieran en este caso los supuestos recogidos de la legislación vigente, lo que determinaría una infracción del sistema conceptual de la prórroga administrativa determinada en dicho artículo que he mencionado anteriormente. Por añadidura, a la vista de la resolución, se puede observar que no consta Uno, que la Administración haya tratado de designar el personal de refuerzo especializado adscrito a la Administración autonómica para tratar de cumplir ese plazo de seis meses. Por otra parte, tampoco se nombró una comisión de valoración técnica diferenciada de la mesa de valoración para abordar la complejidad de tamaño del concurso. Por otra parte, tampoco hay atis o alguno de haber intentado habilitar equipamiento técnico al servicio de los miembros de la mesa de valoración. En consecuencia, no se satisface el primer requisito exigido a la Administración para ampliar el plazo de resolución del procedimiento, el intento de habilitar los medios personales y materiales para cumplir los trámites necesarios dentro del plazo. Por otro lado, de lo anterior se desprenden más irregularidades. No existe realización de pruebas técnicas ni análisis contradictorios dirimentes. Hay una ausencia de voluntad de no dilatar el procedimiento, pues han transcurrido dos años y ocho meses desde la convocatoria del concurso, no de esos seis meses que se pedían, y a la fecha actual no se han resuelto, a pesar de haber excedido los seis meses que daba la ley de julio de 2013. Y, por último, resulta inexplicable la falta de celeridad debida a la mesa de contratación, ya que desde 13 de junio tenía conocimiento del número y volumen de proposiciones presentadas y, sin embargo, esgrimió el exceso de solicitudes para dilatar la resolución del proceso. Por eso se puede concluir que el segundo gran requisito para prorrogar el plazo de adjudicación de licencias no ha sido respetado por parte de la Administración, al haber agotado todos los medios disponibles a disposición de la Administración. Sin duda alguna, el elemento más controvertido de la valoración de ofertas es la dificultad de encajarlas en el deber de mantener la pluralidad informativa exigida por la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el resultado propuesto por la mesa de valoración, que concentra numerosas licencias en manos de pocas entidades, ajenas a la región de Murcia por otra parte, entre las que destaca un adjudicatario que se llevaría nada menos que 34 de las 51 frecuencias lo que teñiría de ilegalidad el mandato de garantizar el pluralismo en el mercado audiovisual radiofónico recogido en el artículo 37 de la Ley 7 del año 2010 General de Comunicación Audiovisual. De ser así, se infringirían, y vuelvo a cuestiones legales, las bases del plazo relativas a la valoración de proposiciones, el capítulo 3, las bases 18, 19, 20, 21, los principios de igualdad, objetividad, transferencia y libre concurrencia, así como el artículo 4.1 de la Ley 7 del año 2010, de 31 de marzo, nuevamente General de Comunicación Audiovisual. Y es que no sería posible defenderle a la Iglesia una adjudicación caracterizada por una desviación en la aplicación de criterios de evaluación derivados de la presencia previa, o por la asignación de licencias audiovisuales a empresas que transmitan su titularidad a otras entidades vinculadas directa o indirectamente con las licenciatarias de radiodifusión sonora de ondas métricas. En definitiva, señores, que estamos hablando de una operación especulativa, adquirir esas licencias para revenderlas a posteriori. Señorías, no se puede obviar la reciente sentencia del Tribunal Supremo dictando la lunilidad de las licencias de comunicación audiovisual de televisión repartidas en Andalucía, Galicia, Valencia y Canarias, sembrando de incertidumbre regulatorio al sector televisivo. No pueden olvidarse que la sentencia número 1345, 18 de diciembre de 2013, de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura anuló el concurso porque se adjudicaron 41 emisoras de radio de frecuencia modulada en Extremadura en el año 2009. El fallo, siendo oponente, el magistrado Daniel Rubio Ballesteros obligado a puntuar a 21 licencias que no habían entregado la información. Porque la consecuencia de esta mala praxis es que los prestadores de servicios audiovisuales con licencia terminan teniendo fuertes cargas muy perjudiciales para ellos que les llevan en muchas ocasiones a incumplir con los compromisos asumidos. Se trata, en definitiva, de evitar estas situaciones, especialmente cuando los adjudicatarios que han realizado inversiones durante cinco o seis años se ven repentinamente deprivados de sus licencias por causas imputables a la Administración que la concedió y no a ellos mismos. Por lo expuesto, señorías, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Partido de Ciudadanía, propone a la Asamblea de Murcia que inste al Gobierno a tomar las medidas correspondientes para no continuar con este procedimiento de concurrencia competitiva en materia de medios de comunicación, que entendemos que está viciado y que ha incumplido la legislación vigente. Impedir las adjudicaciones masivas a una determinada empresa ajena a esta región, seguramente con la intención de proceder a posteriormente a transmitirla a terceros, con consiguiente lucro económico y especulativo que comenté anteriormente. Y, asimismo, la Cámara, entendemos que debe instar por esta iniciativa al Gobierno a estudiar y valorar la posibilidad de una propuesta de declaración de desierto del concurso para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual, radiofónica, en onda métrica, etcétera, etcétera, de FM, tramitado bajo el número de expediente 1 barra 3, o renuncia a la adjudicación para posteriormente convocar un nuevo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Para el turno de la presentación de la enmienda a la totalidad 9-17-68, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Señor presidente, señorías, todas las personas tienen derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Artículo 4 de la Ley 7-2010, General de la Comunicación Audiovisual. Tal como ha explicado el señor López Morel, en el año 2013 la comunidad autónoma sacó a concurso la licencia para otorgar 51 licencias, el concurso de lo que conocemos coloquialmente como Frecuencia Modulada o FM. Vaya por delante, señor López, nuestro apoyo a su moción y la enmienda a la totalidad que hemos presentado sabe usted que son cuestiones de redacción con una pequeña aportación. Quiero que vean ustedes este titular de prensa y se pregunten de qué año es este. Esto no es del año 2013, esto es del año 2007. Este es un concurso que ya se tuvo que declarar nulo por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia en el año 2012. Parece que estamos todavía en el mismo punto de partida. En aquel momento se declaró nulo este concurso, parece ser, según dice la orden por la que se declaraba nulo, que había un desfase temporal, es decir, habían pasado cinco años desde la licitación y no se había resuelto el concurso. Llevamos ya casi tres años de esta licitación, casi tres, y nos parece que por la misma razón se tiene que declarar absolutamente nulo. En enero de 2013 se vuelve a convocar el concurso con la nueva ley de comunicación audiovisual. Afortunadamente, en este caso, no se les pide a los licitadores una garantía que, fíjense para ustedes, señorías, qué significaría durante cinco años para las 800 solicitudes que hubo en el año 2007 que cada uno de los licitadores aportara la garantía que tuvo que aportar, cinco años sin su dinero y cinco años sin poder manejar. Cada proyecto de estos, no sé si lo saben, les cuesta a cada empresario unos 2.000 o 2.500 euros montarlo. Eso es una gran cantidad económica que no podemos permitir. Afortunadamente, en el 2013 no se les pidió esta garantía. No quiero extenderme mucho en lo que ha contado el señor López Morel, que lo ha hecho bastante bien y con prácticamente detalle. Bien, desde el Partido Socialista entendemos que esto está enmarcado en la política que el Partido Popular y en lo que entiende por pluralidad audiovisual, por pluralidad informativa desde todos sus ámbitos. Desde la radio pública, desde la televisión pública y, cómo no, desde este concurso de licitación de la frecuencia modular. Mire, su pluralidad informativa audiovisual y en defensa del servicio público que suponen los medios públicos tiene un ejemplo claro en la radio pública en estos momentos. ¿Conocen ustedes el ERE? ¿Conocen ustedes la sentencia del ERE? Imagino que la conocen perfectamente. Un ERE gestionado por miembros del Partido Popular, un ERE que ha sido declarado ilegal y que solo tiene dos soluciones esperando la aclaración de la sentencia. Readmitir a los trabajadores o indemnizarlos. Y, como ustedes saben, eso lo va a pagar toda la ciudadanía de la región de Murcia. Desde el Partido Socialista estamos esperando que algún responsable político del Partido Popular asuma esta responsabilidad. Porque ha sido el Partido Popular el que ha creado esto. Y ninguno de los gobernantes del Partido Popular ha asumido ninguna responsabilidad. Ninguna absolutamente. Entendemos que no son capaces ustedes de gestionar todo esto. Miren, la radio pública, como la dejaron después del ERE, como la dejaron, incumple el mandato marco aprobado por esta Asamblea. Incumple el deber de servicio público. Y yo no sé si este verano alguno de ustedes escucharía como yo una tarde buenas tardes Zaragoza en Onda Regional de Murcia. Saben ustedes por qué ocurre eso, ¿verdad? por la utilización de programas enlatabos que ni siquiera son capaces ni siquiera son capaces de hacerlo bien. Igual es que esa es la pluralidad audiovisual suya, ¿no? Que escuchemos aquí lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Eso está sucediendo con la radio que ustedes han dejado. Con esa radio que ustedes han dejado. Bien, la pluralidad informativa también se demuestra en la televisión pública. No voy a recordar la anterior televisión pública porque sé que son todos ustedes conscientes y con su nuevo talante que están demostrando son ustedes conscientes de aquellos descansos en los partidos de la Champions. Son conscientes de lo que pasaba, imagino. Imagino que también son conscientes de lo que está sucediendo con su nuevo talante con su nuevo talante en los descansos de los partidos que ahora no son de la Champions. Pero serán conscientes de que la pluralidad audiovisual supone que en esta región solo existe un partido político. Esa es la pluralidad. Nosotros vemos los partidos en la televisión pública y somos conscientes de ello. Imagino que con su nuevo talante también. Miren, pero además de eso en la televisión pública en la actualidad hay muchos programas informativos que tienen muchas entrevistas informativas a personajes, personas de la realidad social, política, cultural de esta región. Miren, este es el porcentaje de entrevistas en uno de esos programas. En uno de ellos el 50% de las entrevistas a personas del Partido Popular. El 50%. Miren, hay otro programa si, si, si los estamos contando. Otro de los programas que tienen entrevistas pasan ustedes al 54%. Al 54%. En otro de los programas pasan ustedes al 67%. Pero es que fíjense ustedes, señorías. En uno de los programas son ustedes el 100% de invitados. Esa es su pluralidad, esa es su pluralidad que ustedes defienden. Y no hay ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Han ido bastante más invitados a esos programas. Fíjense la pluralidad. ¿Saben ustedes que defienden la pluralidad audiovisual? Esa que ustedes defienden. Estos son hechos, señor Martínez, estos son hechos y no palabrería. Hechos. Hechos. Los tiene usted aquí y el Consejo de Administración se lo voy a pasar. Por favor. No se preocupe. Asténganse, por favor. Le digo que hemos puesto en conocimiento el Consejo de Administración de Radio Televisión de la Región de Murcia esta circunstancia para que tome las medidas y no se vuelva a producir esto en la televisión pública. Además, le exigiremos que se tomen soluciones y se tomen en su lugar las sanciones oportunas que se tengan que tomar para garantizar esto. Además, señorías, fíjense ustedes en dos titulares en televisión pública en dos épocas diferentes. Una televisión pública premiada internacionalmente con una televisión pública donde sus propios redactores y trabajadores están diciendo que están siendo manipulados. La televisión pública española. Fíjense ustedes en la diferencia de titulares. Esa es la realidad suya, su política audiovisual. Miren, todo parece indicar, señorías, que tal como ha indicado el señor López Morel, desafortunadamente, señor López, nosotros no tenemos, no hemos podido acceder a ese baremo de cuáles son al final las que se quieren conceder a obtener usted más fuerte que nosotros. Tenemos casi constancia de que se las quieren adjudicar casi todas a un solo grupo. Desde el Partido Socialista creemos que, en beneficio de la duda, le estoy diciendo, señor Martínez, le estoy diciendo... Señores, señores, por favor, señor Ibar, por favor, señor Ibar. Un momento, señor Ibar, por favor. No vamos a continuar hasta que haya silencio en el Pleno. Gracias. Gracias, señoría, presidente. La prolea de Bissal tiene que evitar, evitar a toda costa, la concentración de un número elevado de licencias en un único licitador. Lo tiene que evitar. El Partido Popular se ha ido demorando en el tiempo. Se ha ido dejando correr los plazos. Los ha incumplido todos y, casualidad, desde el día de hoy, ya que en un caso exigen cumplir la ley, cumplanla en esto. Se han cumplido todos los plazos. Todos, absolutamente. Declan en Nuro el concurso, que es lo que tienen que hacer. Háganlo, señorías, díganselo a su Gobierno que lo hagan y empezarán así a redimir su nula apuesta por la pluralidad audiovisual de esta región. Solamente con eso lo comenzarán a redimir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibar. Para el turno de presentación de la enmienda a la totalidad 9-17-73 formulada por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralbur Huarza. Presidenta, gracias. Señorías, no voy a reiterar aquí la argumentación planteada tanto por el señor López Morel como por el señor Ibar, porque yo creo que es muy clara y tampoco voy a entrar en la opinión que tenemos desde Podemos sobre el papel que tienen que jugar los medios de comunicación en una democracia y el hueco que han dejado los medios de comunicación contados por el Partido Popular en la región de Murcia desde hace muchísimo tiempo. No voy a hablar de ello. Vamos a hablar directamente de lo que es vamos a hablar de lo que vamos a hablar de lo que pasó ahora exactamente hace nueve años cuando hay un Real Decreto un Real Decreto año 2006 que recoge una norma dictada desde el Gobierno de Madrid donde se planifican 109 frecuencias de las cuales 51 licencias se conceden a la región de Murcia nueve años ya de aquello 51 licencias de radio de FM que después después del concurso del 2007 son declaradas nulas y se vuelve a convocar el concurso el 28 de enero del 2013 un concurso señorías que saca siete años más tarde de la licencia aprobada por parte del Ministerio en el año 2006 señorías no tengo todos los antecedentes recogidos ni toda la documentación que recoge la documentación la moción del señor López Morel del Grupo Ciudadanos pero es muy interesante todo lo que dice y dice cosas que hace referencia a un proceso en el que ya están abiertas las plicas ya están evaluadas las 71 propuestas y ya hay al parecer una resolución una resolución de adjudicación que no ha sido publicada dos años y ocho meses después y ahí lo único que nos puede surgir es la pregunta que tiene que surgir a cualquiera que ve esta información es ¿por qué no se ha publicado la resolución? ¿por qué dos años y ocho meses después no se ha publicado la resolución? y ese por qué no lo conocemos y ese va a sido creado por la Administración por una Administración controlada por el Partido Popular se ha convertido en murmullos rumores y claros indicios de que el proceso en su conjunto está viciado lo dicen los funcionarios afectados lo piensan todos los juristas a los que les hemos pasado la información lo piensan fundamentalmente las empresas que han concursado en el proceso y con las que hemos sentado en contacto y nos dicen nos reconocen que efectivamente todo el mundo piensa que el concurso está viciado y lo va a saber a partir de hoy todo el conjunto de la ciudadanía de la región de Murcia que va a ver que esto está atascado tantos años porque el gobierno del Partido Popular no el de antes también el de ahora también el de ahora está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos 20 años son 20 años y 100 días de la misma práctica viciada en la administración de la región de Murcia 20 años y 100 días de malos vicios de carácter administrativo ¿por qué se produce la ampliación de plazo un 26 de julio del 2013 ante una convocatoria realizada el 28 de enero del 2013? ¿por qué se produce esa ampliación de plazo si no hay justificación administrativa ninguna? si no hay informes si no se explica la razón si nadie da ninguna explicación de por qué se tiene que hacer esa ampliación y lo que es más grave por qué se hace esa ampliación con las consecuencias legales que ha tenido para que luego al final no se publique la resolución no sabemos ni el por qué ni el para qué se ha hecho esa ampliación porque desde luego lo que está claro es que la adjudicación no se ha producido no tenemos no tenemos toda la información no sé si la tendrán los diputados del grupo Ciudadanos no tenemos toda la información pero sabemos somos conscientes de que esta adjudicación afecta directamente a cuestiones fundamentales de derecho a la libertad de información y a la pluralidad informativa derechos que son imprescindibles en una sociedad democrática y sabemos que va a tener consecuencias y puede tener consecuencias graves como ha ocurrido en otras comunidades autónomas sobre el carácter de seguridad jurídica de todo el proceso por eso cuando nos han presentado la moción el grupo Ciudadanos hemos visto que en la misma había juicios de intención en los que no podemos entrar porque no tenemos la información y había también una serie de sospechas que no podemos corroborar como por ejemplo que exista una empresa a la que supuestamente le van a conceder en esa resolución le conceden 34 de las 51 licencias que es una empresa según dice Ciudadanos Asturiana yo lo único que puedo plantear desde aquí desde la tribuna es que si se tienen esas pruebas invito al grupo Ciudadanos a que vayamos o por individualmente o en colectivo conjuntamente con todos los grupos que apoyemos esta moción a los tribunales a presentar una denuncia porque sin ninguna duda estamos hablando de delitos de prevaricación de delitos de prevaricación sí entonces a partir de ahí hemos presentado una enmienda que en principio era de modificación al final se ha valorado por la mesa como de totalidad que lo único que planteamos desde Podemos es eliminar los juicios de intención de la moción presentada por Ciudadanos y sustituir la palabra la palabra de declarar desierto el concurso por declarar nulo el concurso exactamente igual que pasó en el año 2009 con respecto al concurso del 2007 declararlo nulo por superación del proceso por desfase de oferta y por superación de plan y esa transaccional que hemos negociado con Ciudadanos recoge dos ideas que para nosotros son básicas anulemos el proceso e iniciemos como segunda idea un nuevo proceso un nuevo concurso para la adjudicación de estas licencias de acuerdo al artículo 37 de la ley 7.2010 que reconoce general de comunicación y que reconozca la imposibilidad de que se tramiten licencias a terceros que puedan subcontratarlas o que puedan acumularlas en más de un 25% para hacer como decía el grupo Ciudadanos el diputado López Morel especulación con un derecho informativo y un derecho de libre concurrencia de empresa muchas gracias muchas gracias señor Urán Pulo para el turno de presentación de la enmienda parcial formulada por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Fernández López muchísimas gracias presidenta buenos días señorías director general de economía digital bueno yo voy a intentar aclarar algunas de las cuestiones planteadas por los grupos y a corregir algunas de las malas interpretaciones voy a considerarlo así que de este tema han salido a reducir aunque se han hecho graves acusaciones al respecto decía el diputado Ibar y Urralburu que por dejadez no se adjudicaron esas 51 licencias del año 2007 no fue así no fue por dejadez sino debido al cambio del marco normativo y al entrar en vigor de la nueva ley 7 barra 2010 de 31 de marzo la que dejó invalidada esa anterior licitación de ahí de ahí que se vuelve a sacar el 28 de enero como muy bien se ha dicho de 2013 a través del consejero de economía y hacienda un nuevo concurso público público para la adjudicación de las 51 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica conforme a la normativa que en ese momento había vigente y que hoy está vigente según voy a intentar aclarar algunas de las cuestiones de las cuales creo que sí tengo explicación legal según se especificaba en esa base decimoctava de la orden de referencia existía una mesa de valoración que sí se creó que era el órgano colegiado y ha sido el órgano colegiado de evaluar las proposiciones presentadas en los concursos así como la de formular propuestas de adjudicación y que estaba escrita dicha mesa a la dirección general de patrimonio en esa misma base se indicaba que el nombramiento de la mesa se efectuaba tal y como se hizo por orden del consejero en ese momento de economía y hacienda y que la mesa podía recabar como ha hecho los diferentes informes necesarios para la adjudicación de dichas licencias por otra parte por lo tanto sí había mesa de valoración independiente de la mesa de contratación no como dice el grupo ciudadanos por otro lado la base vigésimo cuarta de la orden también establece que el consejo de gobierno es verdad que dice que resolverían el plazo de seis meses desde la convocatoria de la licitación sin perjuicio de su eventual ampliación conforme al artículo 42.6 que paso a leer es decir estaba previsto en la legislación la ampliación del plazo de los seis meses y que podría acordarse esa ampliación del plazo máximo de resolución y con una motivación clara que yo ahora voy a explicar a tal fin y a propuesta de la mesa a propuesta de la mesa que es quien no el consejero la mesa es quien pide la ampliación del plazo con fecha 23 de julio de 2013 el consejero resuelve la ampliación del plazo para la concesión de las 51 licencias con fecha 13 de junio la mesa de valoración entre otros asuntos acuerda solicitar la asistencia de personal asesor externo de la dirección general de patrimonio por lo tanto se amplía el personal para la valoración de los diferentes expedientes que habían optado a la licitación pública por lo tanto si se amplía también en personal hay mesa de contratación hay mesa de valoración y se amplía el personal técnico para ayudar a resolver los expedientes por lo tanto se cae otro de los argumentos de la moción de ciudadanos porque estamos hablando de ni más ni menos de 396 expedientes no 5 ni 10 ni 15 396 expedientes a valorar de ahí que la mesa de valoración no el político de turno decide ampliar el plazo y aumentar el personal externo para ayudar a la valoración de esos 396 expedientes no 5 ni 10 396 y dicho personal que dice ciudadanos que no existe está formado por un equipo de valoración con 5 técnicos dedicados a jornada completa a la valoración de esos 396 expedientes compuesto por 4 ingenieros de telecomunicaciones y por un informático ¿por qué la ralentización a pesar del voluminoso expediente que componen esos 396 expedientes ¿por qué la ralentización? porque tiene entrada también en la dirección general de patrimonio una sentencia de la sala del contencioso administrativo del tribunal supremo con fecha 22 de mayo de 2014 en la que se disponen una serie de actuaciones cuya aplicación de dicha sentencia podría modificar la puntuación del citado concurso por eso también la ralentización de la resolución definitiva del procedimiento de otorgamiento de la 51 licencia entonces se considera oportuno por parte de la dirección general competente esperar a la ejecución de la sentencia para no tener graves consecuencias a la hora de si se hubiese adjudicado ya definitivamente y eso es lo que se hace y se pasan los informes a la mesa de valoración señorías como se ha comentado no es ausencia de voluntad que se ha dicho aquí por parte de la mesa de valoración compuesta por técnicos no por políticos algo también muy importante ni por falta de celeridad por parte de esa comisión por lo que no se ha resuelto el concurso sino por causas sobrevenidas como he explicado relacionadas con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que podrían modificar el resultado de la evaluación definitiva por tanto a falta de una valoración definitiva que aún no se ha producido no se puede entender que se diga que se produce una desviación en la aplicación de los criterios objetivos hay unas bases y hay una fórmula matemática que viene en el anexo donde se han tenido en cuenta de forma negativa de ahí la pluralidad la presencia tanto de la empresa licitadora como su participación en otras empresas como ustedes han visto en el expediente y yo no porque no he tenido acceso al mismo es impensable por lo tanto que una futura adjudicación pueda depender de la procedencia de una empresa y lo que es peor de las futuras intenciones de realizar negocios con esas licencias sostenidas yo creo que eso son meras suposiciones por lo tanto estamos a un concurso delante de un concurso público de licitación de 51 licencias pues es un proceso totalmente normal pero complejo por esos 396 expedientes donde la administración como he dicho sí designó personal de refuerzo especializado donde es más sí se nombró mediante orden del consejero una comisión de valoración diferenciada de la mesa de contratación donde sí se dotó de equipamiento que estaba en el archivo general donde a mí me sorprende que el grupo ciudadano no se haya tenido acceso al expediente y yo no lo que sí quiero es que al final la responsabilidad es que se queda nulo este expediente esos licitadores esos 396 expedientes quién va a responder ante una demanda jurídica porque se han presentado a un concurso público se han presentado ante un concurso público por lo tanto yo voy a terminar con el tema de las adjudicaciones masivas yo quiero que digan qué empresa es la adjudicación masiva en base a que ustedes critican que esa adjudicación ha sido a dedo como aquí se ha dejado a reducir el grupo popular no puede apoyar la moción lo que sí planteamos a la consejería competente es que se vuelva a revisar el expediente y ver si hay algún tipo de discrepancia en el mismo pero consideramos que legalmente se ha llevado con la total normalidad que se suelen llevar los expedientes pero si hay alguna discrepancia que salga a reducir muchas gracias muchas gracias señora Fernández López para fijar la posición tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta señores señores diputados yo querría voy a ser muy breve muy conciso voy a contestar a todos los grupos y a llegar a una conclusión creo que este es un proceso que en general a todos a todos nos parece que es poco transparente como lo ha sido la política de telecomunicaciones de comunicación de medios sociales del gobierno de la región en los últimos años y ese es el problema que realmente colea detrás de esta intervención de mi grupo y de las intervenciones del resto de los grupos de la cámara entendemos que hay ha habido poca transparencia ha habido muy pocos muy pocos muy pocos elementos de juicio públicos para poder hacer ese determinado determinado juicio el señor Rural Buro se extrañaba le llamaba la atención que yo conocía esa información desgraciadamente en el ámbito de la política y usted lo sabe perfectamente tenemos que manejar muchas veces con la información que nos pasan funcionarios honrados que entienden que en ese procedimiento que hay procedimientos que no están claros desgraciadamente además del procedimiento además de la información que pueda pasar en un momento dado un funcionario honrado están los procedimientos mal llevados mal llevados y en ese aspecto yo quiero recordar señora Fernández que he repasado la cantidad de irregularidades administrativas de los retrasos no justificados en base a ley y yo le aseguro que mi informe ha pasado por juristas también como las que usted quiere eludir y efectivamente entendemos que el procedimiento ya debería ser plenamente nulo desde un punto de vista jurídico y en realidad lo que estamos haciendo es salvaguardar precisamente las plicas que se han presentado porque señores estamos hablando no de un retraso de seis meses que no está justificado estamos hablando de casi tres años y ese es el problema fundamental valoramos la aportación del señor Ibar en nombre del grupo popular porque perdón del grupo socialista disculpen el lapsus no hay de qué señor diputado y en definitiva valoramos la aportación del partido socialista disculpen y sobre todo lo hacemos porque pone énfasis en dos elementos que nos parecen muy importantes y que además he aludido en mi discurso en mi defensa y es que queremos reforzar el procedimiento y la pluralidad evitando esas transmisiones especulativas es decir evitando que efectivamente haya personas agiotistas que en definitiva van a este tipo de concursos con sus condiciones con sus contactos políticos que espero que no lo sean y que no funcionen si fuera un sistema más transparente y que efectivamente puedan revender masivamente esas licencias como desgraciadamente se ha encontrado y luego en segundo lugar porque evita que efectivamente demasiadas licencias están en unas solas manos con lo cual efectivamente atacamos el principio de pluralidad y de igualdad de oportunidades en la información que desgraciadamente encontramos tantas veces en la sociedad española señores entendemos que en los últimos años ha habido un proceso de concentración del poder informativo un arrinconamiento de los grupos que han ejercido la oposición no la oposición sino básicamente su derecho a la información poniendo un brete muchas veces al poder extravesido sea de un partido o de otro tengo que decirlo y entendemos que hay que caminar hacia otro modelo y por esa razón entendemos que una transaccional entre la propuesta general por parte de nuestro partido y la que presentaba el partido socialista es decir incorporar en las bases generales de nuestra propuesta de nuestro ruego a la asamblea general y asumiendo los dos puntos siguientes de imposibilidad de la transmisión de licencia a tercero y la limitación de la adjudicación a un máximo de 25 licencias por licitador creemos que es muy positiva y no puede ser más que ahondar y incorporamos la preocupación por parte del grupo Podemos de evitar que haya problemas jurídicos en este proceso y reclamaciones y entendemos que hay que entender que el proceso ha sido nulo y no cabe plantear que ha quedado desierto indudablemente hay licencias y hay empresas que han presentado unas propuestas muy bien intencionadas y que tenerlas encima de la mesa en definitiva esa es la transaccional que vamos a defender que vamos a apoyar desde nuestro partido no aceptamos la enmienda parcial del partido popular porque entendemos que no aporta nada ya han funcionado los servicios jurídicos debieran haber funcionado debieran haber llamado la atención del procedimiento y no lo han hecho y efectivamente entendemos que no ha lugar para esa moción parcial así que doy paso la moción completa al secretario de la sala para que pueda leerla y defenderla tal y como pretendemos que se vote muchísimas gracias muchas gracias señor López Morel el señor secretario primero pasa a dar lectura al nuevo texto señora presidenta la asamblea regional de Murcia insta al consejo de gobierno a uno tomar todas las medidas necesarias para anular el concurso público con número de expediente RA 20120005 para la adjudicación de licencias para la prestación de servicio de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la comunidad autónoma de Murcia dos poner en marcha un nuevo concurso para la adjudicación de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la comunidad autónoma de la región de Murcia que en aras a mantener el pluralismo audiovisual recogido en la ley 7 2010 general de comunicación audiovisual y dentro siempre de la legalidad recoja las siguientes peculiaridades a imposibilidad de transmisión de las licencias a terceros b limitación de adjudicación de licencias para que ningún licitante pueda acumular más de un 25% de las licencias sacadas a concurso muchas gracias señor secretario y conocido el texto de la transacción pasamos por lo tanto a votarla votos señoría señoría turno para aceptar la transacción en ese caso el grupo ciudadano ya ha dicho que lo aceptaba grupo parlamentario podemos la aceptamos porque recoge nuestras propuestas grupo parlamentario socialista señoría el partido socialista ha aceptado la transacción propuesta por el grupo ciudadanos retiramos nuestra enmienda nuestra enmienda a la totalidad en estos momentos y la aceptamos porque creo que recoge claramente lo que pedíamos en nuestra moción y además creo que esta asamblea en ningún momento podría hacer una moción para incumplir lo que ahora mismo es la legalidad es decir plazos cumplidos se decae por sí mismo cualquier expediente gracias grupo parlamentario popular ante nuevo de esto no quiero bien pues en ese caso se pasa a la votación votos a favor 23 23 23 votos en contra abstenciones 21 21 por tanto queda aprobada la moción aplausos 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 turno de explicación de voto podemos quiero bien pues parece estamos en el turno de explicación de voto desearía saber si los grupos parlamentarios tienen turno de explicación de voto o no entonces grupo parlamentario podemos gracias presidenta simplemente el reconocer que cuando se inicie el nuevo concurso no vuelva a estar 10 años más este es el deseo de la explicación de voto 10 años más hasta que se vuelva a resolver señor Ibar señor presidenta señores el partido estadista ha votado a favor de esta moción porque entendemos que es absolutamente necesario que de una vez por toda la pluralidad audiovisual e informativa de esta región se ponga en marcha con la absoluta transparencia y la absoluta participación y no solo con una mesa de valoración compuesta todo hay que decirlo por personas de libre designación muchas gracias grupo parlamentario popular el grupo popular se ha abstenido porque no estamos de acuerdo con el contenido y los acuerdos de la moción no consideramos que en medio de comunicación el procedimiento esté viciado tal y como dice la moción y que se haya incumplido la legalidad vigente es más no estamos de acuerdo en impedir adjudicaciones masivas a una determinada empresa ajena a esta región defensores somos de la empresa murciana pero eso es tan ilegal porque al ser un concurso público eso no puede estar dirigido como muy bien indica la moción y hemos nos hemos abstenido también porque declarar de cierto el concurso tal y como plantean los tres partidos políticos habrá que valorar consecuencia y perjuicio que causaría para los licitadores que han concurrido legalmente a un concurso público muchas gracias muchas gracias señora diputada